Mediante el convenio se realizará un diagnóstico del complejo de páramos frontino urrado y se diseñará la zonificación que permitirá el ordenamiento y el manejo del mismo. Si nosotros vamos a visitar 25 veredas de las presentes en los 5 municipios que van a estar considerados dentro del proyecto y con ellos vamos a establecer algunas actividades de diagnóstico, de participación, de coparticipación utilizando técnicas avanzadas de análisis sobre el espacio geográfico vamos a trabajar metodologías de cartografía social, vamos a trabajar con sistemas de información geográfica vamos a trabajar proyectos donde la misma comunidad nos va a ir contando y nos va a ir ilustrando acerca de esas realidades con las cuales ellos conviven día a día. Varios momentos concebidos antes y después en el campo se determinarán para llevar a cabo el proyecto que busca construir las herramientas necesarias para proteger y garantizar una política pública real de protección para estos ecosistemas que no son solo de interés local sino nacional. Los páramos son ecosistemas muy particulares que están presentes en muy pocos países en una franja muy cercana al Ecuador con condiciones de altura, temperatura y humedad muy particulares. Colombia es uno de los países que posee mayor cantidad de esa riqueza y la cordillera occidental donde se ubica el complejo de páramos Frontino-Rao tiene una particularidad adicional y es que allí están los páramos más húmedos de todo el mundo. Mira, desde que el Ministerio en el 2016 emitió la resolución 104-96 que delimitó ya el complejo de páramos Frontino-Rao nos vemos en la obligación de generar esta zonificación para tener una herramienta fundamental y jurídica. La idea es que este proyecto sea elevado a un acuerdo de la corporación donde se establezcan todos los usos potenciales y los usos recomendados para el manejo del complejo de páramos Frontino-Rao. Frente a esa tarea, y esa ha sido una convocatoria a toda la comunidad, solamente la participación ciudadana y el cuidado que tengamos los ciudadanos de los ecosistemas frágiles los que van a garantizar su preservación. La conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, entre otros aspectos, permitirán un desarrollo futuro consecuente con la dinámica actual del planeta.